Se acabó la novela, se acabó el circo, como ustedes lo quieran llamar. Finalmente, Mozart La Para confirmó la relación con Dalisa Alegría y lo va a confirmar en el programa de Noche de Luz. Dalisa Alegría se regó como cosa loca cuando le estaban preguntando por Mozart La Para en una entrevista durante una rueda de prensa de su película más reciente. Veamos el video. Yo en ningún momento vi que dijeron que negué. Yo entiendo que, mi amor, pero ella me va a hacer comer el micrófono. Yo entiendo que en su momento se va a decir si estamos conociéndonos, si eso es lo que quieren saber. En su momento va a hablar. Creo que ella va a hablar para la exclusiva, porque me acaban de decir. ¿Te lo acaban de decir? Le dio la exclusiva a la exclusiva. Bueno, tú estás muy bien informado. Yo no reconocieron la que tiene monarca. Dalisa, Dalisa, ¿por qué jugar entonces si tú no querías confirmar ni sería que afectara a tu familia y a tu papá como le dijiste en la entrevista? ¿Por qué jugar en las redes sociales con las mismas de tu cumpleaños, con mensajes? ¿Por qué te lo digo? Porque como mujer, bueno, eso quiere decir que no se hace otra cosa. Uno no lo dice. Pues yo difiero, permiso, yo, no, yo difiero totalmente contigo, mi amor. Totalmente contigo. No, 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 no. ¿A qué tú te refieres? Ahora la que te va a hacer la pregunta soy yo. ¿A qué tú te refieres? No adelgaste ni afirmaste nada de la vida. Gracias. Las personas pueden hablar lo que quieran. Ahora, si tú quieres saber si yo estoy directamente con Mozart, la paro o no, él te dará la respuesta. ¿Cuándo? En Noche de Luz. Mi amor, me pueden atacar, sí, me pueden atacar otra cosa, el tema de mi hija es muy aparte, así que por favor este tema ahí ni siquiera lo toques. No, pero yo te voy a decir que es lo de cómo te han afectado, de cómo que dicen las redes sociales. Mi amor, sí, claro, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, las redes sociales así son, el amarillismo se funciona, yo no puedo dejar de ser mi vida atento de que a otros especulen, cuando yo entiendo que como figura pública muchos, los fans, sí tienen derecho a saber, pero no cuando ellos quieran, es cuando el momento sea, porque tú no sabes qué hay detrás de eso, si hay una relación de abogados, si hay algo que tú no lo puedes decir. Ahora, yo no me voy, en lo que yo no voy a estar es en la tiradera de que fulana dijo algo y eso no es así porque eso es así. No, yo entre todo soy una dama, todo en su momento se va a saber. No tengo que esconder nada, no tengo que esconder nada, yo estoy muy feliz, feliz. Pero al final, se confirma que estás conmigo. Vamos a seguir viendo la película, ¿quieren? Te vienes aquí a hablar como hablan los hombres, ¿entiendes? Pues, dicho está. Creo que es la primera vez que hablas de este tema. Hace que tiempo deciden separarse. Te casaste con separación de bienes. ¿Cuándo se dieron cuenta de que estaban enamorados? ¿Tienes una relación sentimental con Dalíza Alegría? Sí, estamos juntos. Pero yo sí le dije a Alessandro que yo estaba con Dalíza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.